Hola, estimados alumnos. Hoy vamos a explicar los verbos irregulares en presente en español. Como sabéis, la mayoría de los verbos son regulares. Pero hay muchos ejemplos de verbos que cambian la raíz de la palabra en los tiempos como el presente. En ese aspecto, el español es parecido al francés. Veamos las irregularidades más frecuentes en español para el presente de los verbos. El verbo ser. En presente. Yo soy. Tú eres. Él ella es. Nosotros nosotras somos. Vosotros vosotras sois. Ellos ellas son. Hola. Yo soy Javier. Soy profesor. Y soy español. Hola. Yo soy María. Y soy traductora. Soy siria. Hola. Yo soy Jorge. Soy marroquí. Y trabajo en España desde hace dos años. Hola. Yo soy Elena. Soy policía. Soy española. Trabajo en Valencia. Hola. Yo me llamo Javier. Y mi hermana se llama Sara. Nosotros somos hermanos. Sí. Javier es mi hermano. Y yo soy hermana. De Javier. Verbo ir. Verbo ir. Yo voy. Tú vas. Él ella va. Nosotros nosotras vamos. Vosotros vosotras vais. Ellos ellas van. Verbo hacer todo fer. Yo hago. Tú haces. Él ella hace. Nosotros nosotras hacemos. Vosotros vosotras hacéis. Ellos ellas hacen. Me encanta. Ir. Los fines de semana. Al campo. Hacemos deporte. Y nos mantenemos. En forma. Me gusta mucho. Venir a la montaña. Nosotros venimos. Al campo a pasear. Los fines de semana. Yo hago. Gimnasia. En casa. Dos veces. A la semana. No. Nunca voy. Al gimnasio. Mamá. ¿Por qué vamos. Hoy. Al supermercado? Vamos. Al supermercado. Hoy. Porque es sábado. No. Un día festivo. Es un día. En el que la gente. No trabaja. Ah. Entonces si está cerrado. Porque es festivo. No podemos venir. Exacto. Por eso mucha gente. Viene hoy. Porque es sábado. Y está abierto. Miguel viene. Todos los días. A desayunar. A esta cafetería. Es un buen cliente. Más verbos irregulares. Aprendamos. Tener y venir. En español. Yo tengo. Tú tienes. Él. Ella. Tiene. Nosotros nosotras tenemos. Vosotros vosotras tenéis. Ellos ellas tienen. Yo vengo. Tú vienes. Él. Ella viene. Nosotros nosotras venimos. Vosotros vosotras venís. Ellos ellas vienen. Yo vengo. Al vivero. Una vez. A la semana. Me gustan. Las plantas. Nosotros venimos. Al campo. A disfrutar de la naturaleza. Los fines de semana. Tenemos un gato. Y siempre. Venimos con él. Yo siempre lo traigo. En el coche. Tenemos una casa. En el campo. Para venir. Cuando queramos. Yo vengo. Con mis padres. Y mi hermano. Traigo también mis juguetes. Hola tía Belén. ¿De dónde vienes? ¿Del trabajo? Sí. Vengo de trabajar. Ya son las 3. De la tarde. Estoy jugando. Con el perro. Pero quiero ir. A la piscina. Porque hace calor. Ah, vale. Pues vamos. A la piscina. Yo también tengo. Mucho calor. No. Gracias por ver el video.